I want for you mama, vamos pa' la cama, esta noche quiero que la pases bien Sex y movimiento, lento, siempre contra el viento, vamos a pasarla bien I want for you mama, vamos pa' la cama, esta noche quiero que la pases bien Sex y movimiento, lento, siempre contra el viento, vamos a pasarla bien Ven, está solo este cuarto, vamos a perdernos un rato, ya sabes a donde vamos, vamos, no pasará nada malo Aceptar irte al oscuro conmigo, es aceptar comerte todo lo que tengo bajo del ombligo Sin tanto bla bla bla, sin tanto de que hablar, ni siquiera nuestros nombres hay que mencionar Sin tanto bla bla bla, sin tanto de que hablar, cuando te miro en serio tu me haces semblar Mama, vamos pa' la cama, esta noche quiero que la pases bien Sex y movimiento, lento, siempre contra el viento, vamos a pasarla bien I want for you mama, vamos pa' la cama, esta noche quiero que la pases bien Sex y movimiento, lento, siempre contra el viento, vamos a pasarla bien Nálgame Dios, pedorrón de te había visto, que te estás haciendo que casi me dejas visto Sácate eso de la blusa y hazme una rusa, te miro y se me pone en piedra como la medusa De paso me matas cuando te tengo a gata, tráete a tus amigas y aquí armamos una horchata Seguimos echando patas, ese culo me encanta, me comería esa carne aunque pesquen semana santa I want, I want, I want, I want fuck you mama I want, I want, I want fuck you mama I want, 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 I want contra el viento, vamos a pasarla bien, I want fuck you mama, vamos pa' la cama, esta noche quiero que la pases bien, sexy movimiento, lento, siempre contra el viento, vamos a pasarla bien. Gracias por ver el video.